Hasta el 4 de septiembre hay tiempo para realizar el trámite de la segmentación tarifaria de servicios públicos. Si bien este trámite se puede hacer online, se puede hacer también a través de las oficinas de la Defensoría del Pueblo que asisten a los tucumanos que tengan complicaciones con este trámite. La repartición en su pico atiende 1.500 personas por día. En la 12 de Valcarce 64 y San Martín 223. Las facturas están llegando entre 3 y 3 veces y media lo que vos pagabas antes. Cuando vean que es muy distante, muy diferente el precio anterior con el actual, se pueden llegar a lo que podría haber una sobrefacturación o podría haber un exceso de consumo para que lo orientemos. Y el otro tema que tienen que no puede ser que quede un tucumano sin hacer la segmentación. Esa gente que gana menos 900 mil pesos tiene que aparecer el N2. El N2 quiere decir que es un segmento de menores ingresos, así lo califica, así lo categoriza. Entonces tiene que asegurarse que le aparezca N2 y ahí está pagando, ahí está evitando que le quiten el subsidio porque todavía le puede llegar o puede estar pagando una tarifa altísima. El N3 también le sugerimos que lo hagan. No se asusten, pero para que tengan claridad, las boletas que venimos tomando promedio, boletas promedio, están entre 120 y 150 de jubilados. Documento, no documento de identidad y las tres últimas boletas. Y si trae la anterior mejor porque ahora estamos comparando la anterior con la actual. No, 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 no.